Al momento de ser realista, nunca me consideré una especialista Y sin embargo algo en mi cambio, sé exactamente como sucedió Mi corazón palpitaba, cada vez que ese hombre se me acercaba Y con el tiempo me empezó a gustar, debo decir que no me fue tan mal Como de repente todo es ordenado, desde que ha llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas, él era mi recompensa, qué suerte que nunca me fui Yo nunca fui muy afortunada, mis anteriores noves no me cuidaban Me maltrataban y me hacen llorar, y nadie me venía con sola Ahora estoy como loca, pensando que voy a comerle la boca Quiero besarlo hasta sentir dolor, y someterlo al más hermoso amor Como de repente todo es ordenado, desde que ha llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas, él era mi recompensa, qué suerte que nunca me fui Qué suerte que nunca me fui Como de repente todo es ordenado, desde que ha llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas, él era mi recompensa, qué suerte que nunca me fui 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 C Bennatura de cuentas, lo que el día de hoy Se mi muerte que nunca me fui nicht 건다so, así que yo